Cazamcito, vamos a bañarte, quieres baño, necesitas un baño El agüita está tibiecita No, Cazamcito A bañar Exacto, un baño Es todo guapo, flaco Tú sabes que estos baños son tres veces a la semana Entonces, a ver, la palita Eso no es nada nuevo para ti El agua está tibia porque hace chingo mil de calor aquí en Cancún Así que, no seas un perrito Mira esa cola como va, mira esa cola como va agarrando ya pelo Exacto Tienes unos hojas, tienes unos hojas A ver, agüita en tu cabecita, a ver, suavecito Damos un masaje por donde no tienes pelito Señor bebá, yo quiero ser acá actor Mira, quiero un papel, no sé, como de perrito o de guardián de seguridad Mira, así pongo mi cara de buena onda, exacto Y mi cara de maloso Como de, uy, ¿qué está pasando? Cara de buena onda y cara de maloso Buena onda y maloso Pues sí, señor bebá Es que, pues, mira Yo ya soy grande Y quiero juntar para mi pensión Entonces necesito un trabajo Cazamcito, ¿cómo que trabajo? Tú lo que necesitas es una buena familia Que te cuide Y que te proteja Ay, señor bebá Y usted piensa que eso es No me lo de usted, que me pones viejo Ok, ok, ok Y tú piensas que eso es posible Pues sí, sí es posible Sí es posible Vamos a buscar una casita Una familia que te apapoche Te saque a pasear Y te dé los mejores momentos de tu vida Ay, señor bebá Pero los mejores momentos de mi vida son contigo aquí en el hotel Bebá Cazam Aquí no te puedes quedar, papi Aquí ya tengo muchos perritos Y, pues, bueno Eso es un lugar transitorio Esa cara tan guapa ¿Ves? El perrito Ña, 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 ña Ay, señor guapá Pero yo me quiero quedar aquí Eso no se puede, casa Muchachos Si ustedes quieren adoptar a esta belleza Ve, carita de buena onda Carita de... ¿Qué está pasando aquí? Buena onda ¿Qué está pasando aquí? Quieren adoptar a esta belleza Me contactan a mi mail Que es Fundación Huellitas Alemán Con mucho gusto Te paso el formulario Para que Lo llenes Y veamos si eres candidato Para adoptar a esta cosa Preciosa No, Kazam ¡Au! Kazam Y ahora yo me tengo que bañar ¿Y tú me vas a ayudar a bañarme? Eh, no, señor guapa Entre compas no se hace eso Ay, Kazamcito A ver Aquí hay escondido un perro Eh, sí, soy yo Soy Kazamcito Mira eso Mira eso Qué rico ¿Estás contento? La cosa preciosa Está en adopción Entonces, ¿qué onda? ¿Adoptarías a Kazamcito? ¿Verdad que sí? Es difícil Adópteme, pezonitas Que quiero una familia Aquí